de nueva cuenta bienvenidos a su podcast Red and Gold All Niners y continuaremos con el análisis de final de temporada posición por posición en este episodio vamos a hablar de la línea ofensiva sin duda alguna creo que una de las posiciones en las cuales los 49 harán más cambios esta pretemporada iniciaremos con el mejor tackle de toda la NFL nuestro tackle izquierdo Trent Williams sumamente importante tener un jugador de este calibre en nuestro equipo en el cual uno de los lados de la línea ofensiva siempre va a estar bien protegida con Trent Williams en esta temporada sin duda alguna el mejor tackle de toda la NFL Pro Bowl All Pro sabemos que temporada tras temporada Trent Williams va a seguir siendo ese gran jugador que va a proteger el lado ciego de nuestro coreback ahora continuamos con el guardia izquierdo Aaron Banks al inicio de su carrera como novato no jugó un solo partido y muchos pensaban que va a ser un gran fracaso en los 49 Aaron Banks sin duda alguna esta temporada cambió completamente las expectativas convirtiéndose el mejor linero ofensivo en este equipo de acuerdo a las estadísticas sin duda alguna Aaron Banks va a tener una gran carrera con los 49 siendo un jugador joven que va a tener muchísimos años para seguir creciendo y sabiendo que tenemos el lado izquierdo de nuestra línea ofensiva asegurado por al menos un par de temporadas más ahora bien continuamos con el análisis y vamos al centro Jake Brindle esta temporada fue una revelación para el equipo de los 49 efectivamente Jake Brindle fue seleccionado como alternante para el Pro Bowl y bien se convierte en agente libre no sabemos cuál va a ser la última decisión de los 49 de San Francisco si traer de regreso o no a Jake Brindle muy probablemente va a recibir muchísima atención en la agencia libre y pueda recibir muchísimas ofertas o ofertas muchísimo mejores que la que los 49 de San Francisco le puedan ofrecer a Jake Brindle sabemos que podemos mejorar que podemos traer otro centro que sea mejor que Jake Brindle puede ser una oportunidad para los 49 si Jake Brindle se va el traer a un mejor centro para proteger ya sea a Brock Purdy o a Trey Lance ahora vamos con el guardia derecho y aquí una situación sumamente interesante es Spencer Buford y Daniel Bronskill se alternaban durante los partidos y se dividían el número de jugadas en el lado derecho en el guardia derecho de esta línea ofensiva ahora bien vamos a ver qué es lo que prosigue con esta posición ya que Daniel Bronskill es un agente libre muy probablemente va a tener muchísimas ofertas en la agencia libre vamos a ver si los 49 lo pueden retener o bien confiar plenamente en Spencer Buford que pueda ser ese guardia derecho para el futuro de los 49 recordaremos que Spencer Buford es un novato y jugó bien esta temporada vamos a ver si los 49 pueden darle la confianza a Spencer Buford y convertirse en el guardia derecho del futuro de los 49 ahora bien tackle derecho Mike McGlinchey es agente libre y bueno sabemos todos los problemas que hemos pasado con Mike McGlinchey es un jugador que no bueno no es tan malo sin embargo es sumamente irregular hay partidos en los cuales sale y juegas muy bien hay otros partidos que son pésimos no podemos confiar en un tackle que tenga esa inconsistencia en su juego especialmente que los 49 no pueden correr en el lado derecho ya que Mike McGlinchey no es uno de los mejores tackles al momento de correr el balón así es que muy probablemente Mike McGlinchey no regrese a los 49 de San Francisco ahora el futuro Jason Paul un jugador sumamente interesante que los 49 lo firmaron como agente libre novato y que en los entrenamientos se convirtió en una revelación es uno de los mejores guardias o se puede convertir en uno de los mejores guardias en el equipo de los 49 o bien muy probablemente le puedan dar la oportunidad en como centro y ser el centro del futuro para los 49 de San Francisco sumamente importante tener este tipo de jugadores que puedan reemplazar a los jugadores que se van como agente libres o que los 49 deciden no traer de regreso Jason Paul recuerden este nombre puede ser una de las mejores revelaciones para los 49 en esta próxima temporada Colton McKibbitt otro jugador joven jugador que se puede convertir en el tackle derecho de los 49 es agente libre vamos a ver si los 49 deciden traerlo de regreso no creo que vaya a costar mucho dinero a los 49 traer de regreso a Colton McKibbitt así es que esperemos que lo podamos traer y que al menos compita para ser el próximo tackle derecho Jalen Moore otro jugador joven que ya tuvo su oportunidad no se vio bien esta temporada y bueno en la temporada pasada tampoco se vio bien así es que vamos a ver que es lo que pasa con Jalen Moore si los 49 deciden al menos traerlo para el practice squad tenerlo ahí como un reserva ya que Jalen Moore puede jugar varias posiciones en la línea ofensiva no solamente tackle pero también guardia Nick Sekel otro jugador joven en la línea ofensiva de los 49 que muchos muchos hablan de que Nick Sekel se pueda convertir en el próximo centro de los 49 ya tuvo experiencia en los entrenamientos como centro ha hecho bien la transición como centro así es que muy importante tener este tipo de jugadores que puedan tener varias posiciones en la línea ofensiva y bueno nuestro Alfredo Gutiérrez que va a tener que seguir creciendo sabemos que está en un programa especial en la NFL el cual no cuenta en contra del roster de los 53 hombres así es que los 49 podrán tener a Alfredo Gutiérrez sin ningún problema y que siga creciendo en la liga sin duda alguna la línea ofensiva será una de las posiciones en las cuales los 49 hagan más cambios comenta a quien se va a quien se queda y no te pierdas el próximo episodio de análisis de final de temporada posición por posición y no te pierdas el próximo episodio de análisis de finales 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 de finales